Hola que tal amigos, bienvenidos a TrovaGame007 y bienvenidos a este Let's Play o Walkthrow, más bien de Pokémon Rojo Fuego. Antes que nada quisiera pedirles una disculpa ya que son los primeros videos que voy a grabar narrados. Abajo en la descripción del video les voy a dejar un link a mi antiguo canal, que es en donde subí un par de series de videojuegos, los cuales pues no están narrados y gracias a uno de mis queridísimos amigos que le mando saludos, decidí empezar a hacer videos narrados de videojuegos, con el principal propósito más que nada de enseñarles o compartirles toda la experiencia que he tenido a lo largo de pues esta serie de videojuegos. Decidí comenzar con este Pokémon Rojo Fuego porque la mayoría que conoce Pokémon que no lo ha jugado pues se sabe la historia de Pikachu y todo eso, entonces Pokémon Rojo Fuego vendría siendo el inicio de lo que es la serie de televisión en los juegos, espero explicarme bien, como les dije pues son de mis primeros videos narrados y no sé si me explico muy bien, pero bueno vamos a empezar. En este juego, bueno el juego si los que no lo han jugado o nada más han visto la serie de televisión y han visto los juegos pues vamos casi a la par de lo que es la serie, ahorita lo que estamos viendo pues son unas pocas instrucciones cuando jueguen el juego o si lo piensan jugar pues ya las ven con cuidadito ¿no? que pues es lo básico de todos los RPG y aquí tenemos al profesor Oak presentándonos el mundo de los Pokémon por algunos son mascotas pero muchos los usamos para pelear y bueno, trataré de no hacer estos tutoriales tan largos ya que pues muchas veces son aburridos también no sé, me gustaría saltarme las partes de los entrenamientos ya que a veces son un poquito tediosos y bueno, si los jugadores a veces se aburren pues ya me imagino los que nada más nos están viendo jugar así que pues a lo mejor y me salto esas pequeñas partes de entrenamiento o las pondré muy rápido todavía no sé no soy muy buen editando videos, perdón pero voy a hacer pues mi mejor trabajo y aquí a mi rival vamos a ponerle como esa personita que me hizo narrar mis videos bueno, Beto pues es la persona que les digo que insistía que narrara mis videos y pues bueno, vamos a ver qué tal lo hago ya si no les gusta pues dedito abajo y a los que les guste pues dedito arriba y si se quieren suscribir pues háganlo y yo se los agradeceré mucho y bueno, primer consejo siempre cuando empiecen su juego de Pokémon Rojo Fuego creo que también en Pokémon Azul aquí hay una poción sale como les dije voy a tratar de todo lo que me acuerde de este juego este pues aquí mostrar lo que es lo que hay que hacer objetos ya sea ocultos o cosas así y bueno no se vayan para arriba perda de tiempo les van a decir que no se pueden ir porque... no, miento, miento no se vayan hacia abajo les van a decir que están esperando al Profesor Oak y que creen, aquí viene el Profesor Oak sí, 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 ya se me olvidaba esa parte los que jugaron Pokémon Amarillo recordarán que aquí es donde el Profesor Oak captura al pequeño Pikachu que nos da después ya que nos iban a dar un Eevee pero este personaje de aquí al lado nos lo quita un poco desesperadito pero bueno ahora los Pokémon yo los categorizaría a estos tres bueno, los iniciales que son Charmander, Volvas, Ori, Squirtle yo los categorizaría de esta manera nivel fácil que de hecho ahí mismo lo están diciendo que es fácil crearlo nivel medio y nivel difícil ¿por qué los categorizo así? bueno, porque los primeros dos gimnasios son el gimnasio de Brook que es este gimnasio de Pokémon tipo Roca y el gimnasio de Misty que es el gimnasio de Pokémon tipo Agua entonces pues los Pokémon tipo Fuego son débiles contra esos dos tipos de Pokémon y y bueno pues Squirtle pues no sería de mucha ayuda en el gimnasio de Misty más sobre todo como estamos empezando pues no vamos a tener acceso a muchos movimientos y pues nos va a costar un poco de trabajo igual Volvasor pues es fuerte contra esos dos tipos pero después para muchos resulta un poco difícil criarlo así es que pues los dejo a su criterio ¿no? yo voy a yo creo que voy a escoger a mí me encantan los Pokémon de Fuego así que creo que voy a escoger a este Charmander en mi primer juego que jugué hace uff mucho tiempo yo jugué con Squirtle y en ese tiempo pues obviamente no sabía jugar y se los juro llegando por Misty los que no saben jugar pues les cuesta mucho trabajo pasar con Squirtle ya me imagino yo con con Charmander pero bueno ahora vamos a nuestra primer pelea muy desesperado les digo este personaje aclaro que aunque le haya puesto el nombre de mi amigo no significa que mi amigo sea igual de hecho este Beto Beto bueno Humberto Beto Güero nosotros le decimos Güero pues es creo que de los más tranquilos que he conocido en el en el ámbito de de videojuegos de este tipo porque pues es muy como se le puede decir es tan tranquilo que puede estarse esperando en un duelo horas y horas y horas hasta que te pueda ganar y yo soy de los de los que al contrario soy muy directo quiero irme con todo y pues hay que aprender que a veces no es así y pues ya yo también ya me estoy acostumbrando no no soy muy fanático de los metagames juego online pero es muy divertido bueno los primeros tips hay dos tipos bueno se pueden clasificar los en dos grandes tipos los ataques directos y los ataques de apoyo gruñero es un ataque de apoyo no hará ningún daño pero puede alterar las características de nuestro enemigo y arañazo pues yo les llamo ataques directos que pues nada más hacen daño y ya ahí ya conforme avancemos entonces vamos a ver vamos a ver que hay ataques que tanto hacen daño y también este pueden cambiar las características a su favor o en su contra dependiendo de qué tipo de ataque sea también vamos a ver que bueno ahorita no se puede ver pero ahí los ataques los que no saben pues tienen diferentes este tipo de ya sea como se puede llamar de elementos ¿sale? entonces pues si atacamos con un elemento que para que que bueno que al cual el rival es débil pues le vamos a hacer mucho daño y si al contrario atacamos por ejemplo a un squirtle con un ataque de tipo fuego pues como squirtle es tipo agua no le vamos a hacer ¿no? nos va a decir ajaja me ha creído ustedes pero bueno ah bueno creo que no expliqué gruñido lo que hace este ataque es este bajar el ataque de nuestro rival entonces yo no sé para que bueno se supone que no sé para para que no me hiciera tantos daños esos golpes ah golpe crítico genial golpe crítico significa que haces mucho daño en un solo golpe después explicaré bien cómo es esa mecánica y bueno nuestro Charmander ya no se fijaron puntos de experiencia esos puntos de experiencia son muy importantes porque nos hace subir de nivel a nuestro Pokémon y hace que gane características ¿sale? ah también cada vez que aquí nos lo está diciendo que cada vez que ganamos contra entrenadores no contra Pokémon salvajes vamos a recibir dinero que si no me equivoco son Pokédólares sí creo que en la Wikipedia de Pokémon le llaman Pokédólares pero en fin saliendo de aquí yo les recomiendo lo primero que hay que hacer es conseguir nuestra primer Pokédex nuestra única Pokédex bueno bienvenidos a la ruta uno el lugar donde los Pokémon salvajes aparecen en esta ruta prácticamente lo que vamos a estar encontrando son Rattatas y Pidgeys creo que varían desde el nivel 2 al 4 si no me equivoco y bueno muchísimo más adelante les voy a decir por qué esta ruta es muy importante ya sea para más bien no ya sea sino únicamente para lo que es el entrenamiento Pokémon sale y bueno ahorita nuestro objetivo principal va a ser pues llegar a la siguiente ciudad sale igual si me estoy yendo muy rapidísimo pues me avisan si no pues este más bien me ha dejado un comentario me dicen oye no te pases de lanza tan muy rápido o me dicen no pues sabes que me estás regando mejor vete más rápido porque yo ya me sé todo esto si la verdad no sé nunca sabes con qué tipo de gente te encuentras en Youtube ahorita ya volvemos a subir de nivel wow muy bien aprendimos Asquaz hago una breve pausa Asquaz a ver aquí está es un ataque de tipo fuego que se puede ver sale y eso es lo que les decía bueno los ataques lo que yo le podría llamar la segunda categorización categorización de ataques son ataques de tipo especial y ataques de tipo físico sale los ataques de tipo especial vendrían siendo los que utilizan perdón elementos este como es el fuego el agua este lo que son ataques de hierba creo que este aquí te daban una poción creo que es el tipo que estaba allá abajo pero bueno estos estas cosas las podemos las pueden consultar en la en la wikipedia de pokemon la voy a dejar en el link aquí abajo del video y ahí podemos ver que este bueno ahorita les voy a enseñar bien mejor a mi pequeño Charmander datos muy bien si se fijan tenemos lo que es ataque defensa ataque especial defensa especial y velocidad sale ataques como arañazo utilizan lo que es el ataque especial sale el cálculo de daño se hace con lo que en este caso se viene siendo el 12 de nuestro Charmander que es el ataque normal bueno si el ataque y cuando estamos recibiendo ataques pues va a contar para que no nos haga mucho daño nuestra defensa normal sale pero ataques como ascuas que son yo les llamo elementales pues van al contrario de usar ataque normal van a utilizar lo que es el ataque especial si se fijan Charmander tiene más ataque especial o sea que ascuas va a hacer mucho más daño que arañazo así aquí parezca que tengan la misma potencia que es otro factor que ahorita les explico pues como Charmander tiene más ataque especial obviamente va a hacer más daño ascuas que arañazo ahora otra cosa que es muy importante saber es que si se fijan ascuas es de tipo fuego y Charmander pues también es de tipo fuego que significa esto no significa que que estamos comprobando que si es de fuego sino que los ataques que sean del mismo tipo de de nuestro pokemon pues van a tener un bonus una bonificación de daño ¿sale? entonces siempre hay que tener en mente eso para que no vayan a querer enseñar a un Charmander no sé si se pueda pero ataques este tipo agua o cosas así ¿sale? que igual o sea si se le pudiera enseñar un ataque de agua o algo parecido a Charmander no va a bajar ese ataque sino que no vas a tener el bonus de daño igual ¿sale? entonces este también si quieren seguir fuera de de cámara lo que es este su juego el entrenamiento pues para que tengan en mente eso ¿no? hay pokemon Charmander casi no pero hay pokemon que si les dan unos ataques que pues ni al caso ¿no? y no no te van a dar ni ni bonus ni nada ah bueno llegando aquí a ciudad este creo que ciudad verde ya ni me fijé lo que vamos a hacer es entrar a la tienda y se nos ocurre irse para arriba porque hay un viejito que creo que está crudo o algo así no no se la pasó bien el 15 y todavía sigue festejando o más bien se la pasó muy bien y bueno pues ahí está tirada vamos a ver otra cosa si les desespera mucho el texto que está muy lento yo le apreté mucho o lo que hago es irme a las opciones y aquí le ponen rápida y igual aquí le pueden cargar la imagen para que se vea esta es la imagen de los primeros Pokémon para que se vea más este crazy a ver vamos a ver donde está este azul bueno y aquí está el el anciano crudo que se la sigue festejando del 15 de septiembre y bueno ahora ya que estamos ahí que tenemos la cartita del profesor nos vamos a regreso otra cosa no me quiero este dejar todos los diálogos de la historia porque estaríamos leyendo mucho mucho rato y entonces pues no esto no va a avanzar no se va a volver ah déjame este tipo nos va a dar una poción siempre este bueno no bueno acuérdense siempre que empiecen su juego si es que lo empiecen muchas veces pero si es la primera vez pues también hablen y les da una poción ya se ahorran unos Poké Dólares bueno no se cuanto tiempo llevo déjenme checar voy a ponerle pausa esto bueno van 16 minutos casi yo creo que les voy a hacer estos videos de 20 minutos de duración igual voy a subir uno diario si es que puedo si me da tiempo de estar aquí este jugando si no pues este voy a estar subiendo los por lo menos dos videos a la semana sale y bueno tenemos que dar esta cartita para poder para que nos puedan dar unas Pokébolas nuestra primer Pokédex y única así es que no la vayan a perder y pues empezar con lo que es este a capturar Pokémons para irnos a enfrentar a nuestro primer líder de gimnasio que es Brook creo que ya les había dicho que usa Pokémon tipo roca tipo roca me parece que es débil contra lo que es agua tierra y hierba ah también lucha pero creo que no encontramos ninguno de esos Pokémon por aquí así es que nos la vamos a tener que arreglar solitos bueno igual si escogieron a Squirtle lo escogieron al poderoso Bulbasaur pues la van a tener fácil los primeros dos gimnasios nada más es de que suban sus Pokémoncitos a no sé nivel 15 16 no yo creo que hasta con el 10 andan pasándolo y pues ya la tienen fácil ahorita vámonos hacia arriba también otra cosa ah ¿saben qué? hay que regresarnos por un mapa que nos van a dar tenemos que ir a por un mapa el mapa no es muy importante pero este los que empiezan apenas pues les sirve como una referencia para saber en dónde caracas están dónde pueden ir y cosas así pero bueno voy a regresar nada más para enseñarles dónde se consigue el mapa esta casita es la casita de nuestro rival más grande de todos y esta me parece que era su hermana o es su hermana nos va a dar el mapita para ver el mapa simplemente se meten al menú van a la mochila y luego se van a objetos clave aquí está y aquí ven el mapa ¿sale? aquí pues como les dije pues pueden ver en qué lugar están hacia dónde pueden ir cosas así ¿no? no es muy útil en sí en sí pero pues para tenerla ahí ¿no? de recuerdo ya de mínimo y pues vamos hacia arriba yo creo que entre este video y el siguiente voy a este a entrenar un poquito voy a capturar un par de pokés o no saben que los pokés los voy a los voy a capturar en cámara y los voy a entrenar fuera de cámara así es que yo creo que este este pequeño ratata va a ser uno de mis primeros pokémon sí 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 ahora consejo siempre los pokémon mientras más bajo de salud ahora sí que los salvajes mientras más bajos de salud estén es más fácil capturarlos ¿sale? ahorita pues esta ratata ya está en rojo y pues ya va a ser un poquito más fácil de capturar igual todos los pokémon pues tienen su grado de dificultad y también la pokebola que usamos este va a influir mucho en lo que va a ser la captura por ahora solamente vamos a poder comprar pokébolas normales y ya o sea no va a haber de otra pero ya conforme avancen en el juego van a poder este comprar este pokébolas más poderosas yo no les pongo montes a mis pokémon porque si se darán cuenta no soy muy creativo soy falta de creatividad y bueno aparte tampoco me gusta estarles poniendo muchos motes ya para jugar en línea o cosas así ya cuando los que tienen su 10 pokémon white y todas no sé pues de hecho creo que tampoco no muestran los apodos de estos pokémon pero bueno si tú les quieres poner un mote pues ya ya le puedes poner no sé este chicharito no sé lo que quieran pajarito barney no no es cierto que trauma ¿no? pobre pokémon llamándose barney bueno ya estamos aquí ya tenemos a nuestro primer pokémon y bueno creo que eso va a ser todo bueno antes de que sea todo por este primer video otro truquito que aprendí por ahí nos vemos todo 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 por aquí por esta orillita nos metemos y aquí aquí si aparece una pokebola con una poción esos árboles después vamos a ver cómo se cortan pero bueno creo que voy a dejar hasta aquí el primer video voy a entrenar un ratillo y a ver si mañana o para en esta semana les tengo otro video no sé cuándo bien pero lo voy a tener ¿sale? y bueno aquí nos estamos viendo